En este momento inicia el portal informativo de Nova Radio Noticias, segunda emisión, le informa Ramón Verdín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a todo nuestro auditorio en la ciudad de Los Mochis a través de www.novaradio.mx. También a todos aquellos que nos ven a través del Facebook Live de Nova Radio y desde luego a todas las personas que nos ven a través de La Campesina en el 97.7 de FM, la que sigue abriendo el surco en el norte de Sinaloa. Y desde luego a aquellas personas que nos escuchan a través de Radio Caíta, la radio del pueblo desde Guasave, el corazón agrícola de México en el 88.1 de FM allá en Guasave. Arrancamos con la entrega de las noticias más importantes del día de hoy. Los titulares de la información en Nova Radio Noticias. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa interviene en la manifestación de agricultores en Topolobampo. Arriban productores sonorenses al plantón de agricultores de todo el norte de Sinaloa aquí en Pemex. La Secretaría de Turismo de AOME convoca a la ruta de motos acuáticas entre amigos. El gobernador del estado Rubén Rocha Moya festeja a todas las madres de la CEPIC. Todo esto y mucho más también estaremos presentándole nuestras secciones de interés para llevarle a usted lo mejor de la información que está aconteciendo en estos momentos. Quédese con nosotros y no se olvide de seguirnos en nuestras plataformas digitales donde nos puede encontrar como arroba Nova Radio MX. Yo soy Ramón Verdín, jefe de información de Nova Radio Noticias. Arrancamos. Déjeme comentarle que el día de hoy estuvimos en el plantón que sostienen agricultores de todo el norte de Sinaloa aquí en las inmediaciones de Pemex en Topolobampo. Desde muy temprano se corrió el rumor entre los productores agrícolas que sostienen este plantón que serían desalojados por las fuerzas del orden. En torno a las nueve y media de la mañana del día de hoy se visualizaron patrullas estatales, tanquetas y unidades blindadas cargando combustible en la gasolinera situada en Bienestar y Macario Gagiola, así como elementos de la Guardia Nacional en dirección hacia el puerto de Topolobampo. De hecho, en torno a las 9.40 horas se pudo constatar la presencia de un retén de elementos municipales en el entronque de la carretera Mochistopo hacia el aeropuerto, donde los agricultores acusaron que estaban filtrando a las personas que parecían campesinos mismos que tenían la intención de fortalecer el movimiento. En torno a las 11 horas, a las 11 de la mañana, se corrió la versión incluso de que el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, acudiría al plantón. También se dijo que la intención era despejar las instalaciones de petróleos mexicanos, lo que activó a los manifestantes mismos que dispusieron camionetas frente a los tractores y a la vez se colocaron frente a todos los vehículos tomados de la mano para formar una cadena humana y repeler la confrontación. Así sucesivamente, vean la situación que está tan grave en el país, no nomás en el Estado, sino en todos los estados del país, compañeros. Es grave lo que está ocurriendo. Ya ven lo que está ocurriendo allá en Mexicali, en el Valle de Mexicali. Lo que está ocurriendo en Sonora, Nayarit, Chihuahua, Camaulipas, Chiapas, que tomaron casetas. Y así no se da cuenta el presidente de la República, que la gente ya abrió los ojos. Es una tristeza ver cómo el campo está en abandono. Él dice que el pueblo es sabio, que el pueblo es sabio. ¿Y esto qué es? Este es pueblo, un pueblo que está defendiendo el trabajo que hacemos los productores agrícolas para que haya alimentos, para que llegue a nuestras mesas. ¿Cómo es posible que las promesas que hay detenido no las cumpla? ¿O qué le falta? Dice que hay dinero, pues que nos lo demuestre. Que vengan aquí, que nos lo demuestren. Con esa valentía que dice que es muy hombre, pues que nos lo demuestre. Y se dice que el pueblo es sabio. Pues yo creo que está equivocado, que no nos usan el problema. Hay que mantenerse ahí para que cuando... Pues ahí están las palabras de productores de todo el norte de Sinaloa que buscan una respuesta próxima y ante esta amenaza de desarticulación del movimiento, pues ahí los vemos cómo están uniéndose, cómo están... Mire, fue en torno a las once y media de este once de mayo cuando arribó un convoy de hasta treinta unidades blindadas de la policía estatal encabezadas por el titular de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, para sostener el diálogo con los productores. También lo acompañaba un importante grupo de elementos de la Guardia Nacional. El funcionario estatal dio a conocer que la Guardia Nacional tenía la intención desde un principio de desalojar a los agricultores. Esto debido a que Pemex es una dependencia federal, misma que no depende del gobierno del estado, pero que por la intervención del gobernador Rubén Rocha Moya, el operativo de desalojo se había suspendido. Mi presencia aquí es con una instrucción del gobernador, que es dialogar. Venimos a dialogar. Y la intención de esta situación, como bien lo he dicho, si veamos que iba a hacer un operativo como tal, lo hacemos en la madrugada, cuando menos gente. Entonces, el operativo no lo prohibimos nosotros y el gobierno del estado ya no va a participar en la instrucción del gobernador. Había una instrucción por parte del tema, ya el gobernador pudo hablar con el secretario de Gobernación, se cancela el operativo, ya no hay ninguna actividad. Entonces, es una muestra de que hay, quieren que predomine el diálogo. El diálogo yo creo que es lo que sí, me queda completamente claro que tiene sus necesidades. No estoy yo aquí para cuestionar cualquier situación, pero ya tienen ustedes agendada una reunión con el señor secretario de Gobernación. Ese tipo de aspecto ya se ve a ese nivel. No es responsabilidad o no puede garantizar algo a nivel nacional el gobierno del estado. Lo que sí les pide encarecidamente el señor gobernador, que así como ustedes tienen familia, piensen en el resto de las familias sinaloenses que se van a ver afectadas por la falta de combustible. Que nos cumpla la promesa. Por eso, o sea, ya la promesa está de que lunes reciben a la comisión que vayan a estar. Yo creo que ustedes saben que hay actividades y funciones que ya tengan, ¿no? Que adelante la, que adelante la, que adelante, si no va a traer buenas noticias. Que lo adelante. Adelante la quita. Me entero, yo no puedo hablar por una autoridad federal. Muy bien. Yo no puedo hablar por una autoridad federal. Esta es una muestra más de la voluntad del gobierno del estado para que predomine el diálogo y que se llegue a un acuerdo. Entonces, pues obviamente, yo me llevo sus requerimientos al señor gobernador. Vamos a hacer la solicitud. Pero sí, reitero, les pedimos encarecidamente que piensen en la sociedad sinaloense que se está viendo afectada por esta situación. Permitan. De este modo, los agricultores solicitaron a Castañeda que se retirara el retén sobre la Mochistopo para que pudieran llegar los productores del sur de Sonora, situación que finalmente sí ocurrió. Pues mire, prosiguiendo con esta información que se suscitó a tempranas horas aquí en el norte de Sinaloa, déjeme comentarle que después de esta reunión que sostuvo Cristóbal Castañeda, el titular de Seguridad Pública de Sinaloa con los productores del norte de la entidad, por instrucción del gobernador Rubén Rocha Moya, pues logró llegar este importante contingente de agricultores del estado de Sonora para sumarse a la protesta. De acuerdo al comentario de los agricultores, este no fue el único retén el que se encontraron en la carretera a los Mochistopo, sino que hubo bastantes en todo el sur de Sonora y también ya entrando al estado de Sinaloa. Con estos refuerzos, sin duda, el movimiento recibe una bocanada de aire fresco, así lo comentaron los campesinos. Aseguraron que este es un momento histórico, pues las entidades más fuertes en materia de producción agroalimentaria en toda la República Mexicana se han sumado en este movimiento. Los productores sonorenses agregaron que en la entidad vecina ya se le dio una categoría jurídica al movimiento, donde pedirán estímulos adicionales a los industriales, una situación que se contempla en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Les quiero hacer saber que le hemos dado una categoría legal a la gestión de los apoyos ante el gobierno federal. El día 22 de marzo nos reunimos con el secretario Víctor Villalobos en la sede nacional, que honrosamente la tenemos en Ciudad Obregón, Sonora, pero no se para a Víctor Villalobos ahí. De esa vez para acá no lo hemos visto. Entonces le requerimos de forma por escrito formal que atendiera esta situación de contingencia de mercado y regularizara la comercialización de los granos. También le hicimos extensiva la petición de 8 mil pesos para trigo cristalino de dinero y 7 mil pesos para maíz, para todos los estados productores, Sonora, Sinaloa, Baja California. Los de San Luis Río Colorado están aquí con nosotros, están muy lejos, pero están al pendiente y van a movilizarse también, señores. El día jueves pasado solicité una reunión distrital para el desarrollo rural sustentable. Esa es la instancia, señores, donde debemos poner el reclamo de esta situación de contingencia de precios y exigir precios de garantía, ingresos objetivos. En un dado caso, si ya el industrial fijó un precio como lo hizo Sonora, gracias a la gestión del gobernador, pues bueno, de ahí falta un cachito, un trachito para que den un apoyo adicional, un estímulo, como le quieran poner. Todo está en la ley de desarrollo rural sustentable, señores. Y el artículo 27 constitucional... Pues mire, en más información relacionada con este tema, el día de hoy, también en Culiacán, los agricultores se enfrentaron con policías en el bloqueo a Pemex, en una colonia, pues con este mismo nombre. Un nutrido contingente de productores agrícolas se manifestó el día de hoy en la ciudad de Culiacán, en la colonia Pemex, punto donde se encuentran las dependencias de dicha paraestatal. Esto para solicitar precios de comercialización justos para sus cosechas. Una situación que se vive en otros puntos de la entidad, como en Topolobampo y en Huamúchil. Los hechos ocurrieron en torno a las 12 del mediodía del día de hoy, y gran tensión se vivió, pues incluso los productores intentaron mover una patrulla situada sobre la calle Aztlán para que pudiera pasar el grupo de tractores. Al final, tras dialogar con las autoridades, se permitió el acceso a pie a las inmediaciones. En este orden de ideas, Jesús Rojo Ayala, el líder de Campesinos Unidos de San Lorenzo, refirió que estos agricultores son originarios de puntos como Elota, San Lorenzo y desde luego Nabolato. Cabe mencionar que el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Sergio Antonio Leiva, acudió a la toma de las instalaciones de Pemex que mantienen estos productores para supervisar el operativo de seguridad en coordinación con el personal de la Policía Estatal Preventiva. En un acercamiento que tuvo con los manifestantes, les expresó su apoyo, así como la seguridad necesaria durante su permanencia en este lugar. En un acto solidario, Sergio Antonio Leiva, les llevó aguas frescas a los hombres del campo que participaban en esta lucha, para que se hidrataran y con ello mitigaran un poco del calor que se sintió la mañana de hoy en Culiacán. En pocas palabras, no traen nada ahorita de respuesta ni nada, que el jueves van a venir a dar una respuesta, pero para mí, para el jueves, ya andamos tarde. Ustedes dicen qué es lo que vamos a hacer, nuestros compañeros que aborden más del tema, como les vuelvo a repetir, pero la verdad, no trae nada de él, nada concreto. ¿Y los industrias en Sanora ya les dieron un precio a lo que hayan? Estamos esperando eso, estamos esperando eso que lo rebote, a ver qué precio van a querer manejar, porque la primera exigencia que le estamos haciendo ahí, que no lo traten igual que otros estados. Aquí tenemos autoconsumo, los mismos industriales se comen todo lo que producimos. ¿Hasta dónde vio la voluntad del gobierno federal a través de Adán Augusto? Pues mira, toda la información que le pasaron a los compañeros, no trae nada, desconoce muchos temas, le falta más información. Ahí un compañero ahorita que te puede explicar, Horacio, que le explicó el tema, que él trae los datos, que todos conocemos los que estamos aquí, que traemos los datos, pues completamente, es una medio fuera de órbita. Horacio, ¿qué? Sí, mira, te paso ahí para que también... Compañero, ¿cómo le fue con Augusto? Realmente, pues traíamos nosotros, ahora que sí veníamos pensando, que íbamos a encontrar buenas respuestas, nos damos cuenta que realmente no está ni enterado del asunto. O sea, en sí, no sé si sea por parte del gobierno o realmente no le importa. Estamos, le dijimos realmente, y aquí está un compañero que estuvimos haciendo mención, de que estamos olvidados, los del Valle de acá de Mexicali, los del estado de Baja California, igual a lo mejor los demás estados también, estamos olvidados por parte del gobierno federal. No nos están apoyando en nada. Tenemos ya, hace más de cuatro años, que no necesitamos recursos del gobierno federal, porque el precio del mercado, de la bolsa de Chicago, todo el tiempo rebasa el precio de garantía que tiene. Entonces, no han tenido la necesidad de aportarle nada al productor, y aún así todavía nos siguen olvidando y nos dejan ahorita a la deriva con el precio este que tenemos. Porque hoy sí necesitamos el apoyo del gobierno federal, de los industriales y del gobierno del estado. Y necesitamos realmente... Mire, finalmente, en este orden de ideas, el día de hoy el alcalde de AOME, Gerardo Vargas Landeros, refrendó su compromiso de cuidar la salud e integridad de los agricultores. El gobierno que encabeza el alcalde, Gerardo Octavio Vargas Landeros, tiene el compromiso de cuidar la salud e integridad física de los agricultores que se manifiestan en Topolobampo. Así lo refirió el propio presidente municipal, quien tuvo un encuentro previo a la movilización. El alcalde reconoció que existe vigilancia por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de AOME, así como de personal de los servicios de urgencias médicas municipales de Suma, pero aclaró que esto es únicamente de manera preventiva. De hecho, por allá nos tocó ver también a la empresa OPE Ecología, recogiendo parte de la basura que se está generando en este punto, antes de entrar directamente a Pemex, ahí en la sindicatura de Topolobampo. Es nuestra obligación y nuestro compromiso salvaguardar la seguridad de todos ellos, y más, que viene gente de otras entidades federativas, tanto en la seguridad como en la parte médica preventiva. Reitero que este compromiso de brindar la seguridad pública preventiva y los servicios públicos de igual manera, los hicimos en una plática antes del inicio de la movilización. Fue a iniciativa de la autoridad municipal, obviamente autorizada por el señor gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya. Por supuesto, hasta que no esté ninguno de ellos, el tiempo que sea necesario, tenemos la obligación y el compromiso moral de velar por ellos, por su seguridad y por su integridad física. No tenemos por qué no le compete a la policía municipal, que es preventiva únicamente. Bueno, por supuesto que nosotros teníamos que poner orden ahí. Lo que no queríamos era que se fuera a obstaculizar la parte carretera. Iba a haber terceros perjudicados, no podíamos permitirlo. Y reitero, lo que no queríamos era que se hiciera una movilización más grande, en donde ya estaba la manifestación. Es suficiente con la gente que se tenía allá, que eran los que estaban en su debido ejercicio de manifestación. Bueno, el primer día tuvimos a un señor de enabolato. El reporte que tengo es que tenía ochenta años aproximadamente. Sufría de hipertensión y tuvo una ansiedratación también. Y si no es por las ambulancias y los paramédicos del ayuntamiento, la vida de esta persona hubiera estado corriendo peligro. Pues ahí está la información que se ha generado en este sentido, acá en el puerto de Topolobampo y en todo el estado en torno a la situación de los agricultores. Nosotros nos vamos a una primera pausa comercial. Quédese aquí en esta emisión vespertina de Nova Radio Noticias. Este es el portal informativo de Nova Radio Noticias. Continuamos con lo más importante después de esta pausa. Nova Radio Noticias. Los Mochis, una ciudad llena de amistad. Celebramos ciento veinte años de tener el impulso emprendedor. Los Mochis lo tiene todo. Gente creativa y hospitalaria que genera una mezcla de colores, sabores y belleza sin igual. Honramos tradiciones y forjamos amistades duraderas. Amén. Con espíritu de trabajo. En Sinaloa, la educación, la ciencia y la cultura son pilares del desarrollo de nuestra sociedad. A través de Confíe, en el Centro de Ciencias, se promueve y desarrolla la investigación educativa y fomentamos la divulgación científica y tecnológica mediante exposiciones, programas de capacitación en las áreas del conocimiento, actividades recreativas y académicas. Visítalo en Culiacán. Sinaloa. Gobierno con sentido social. ¿Tienes una emergencia médica? La ciudad de Los Mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales. Dos expertos en atención médica con más de veinticuatro años de experiencia en el mercado. Nuestro call center atenderá las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana para tu tranquilidad. Contamos con servicio médico a domicilio, enfermeros, médicos especialistas, traslado en ambulancia privada, laboratorio de análisis clínicos y muchos servicios más. Llámanos al 6688-1213. La línea de la vida. Le atendemos como usted se merece. Sambi Emergencias. Su bienestar, nuestra prioridad. En Altus Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos empresariales. Contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado. Para que viaje seguro, conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altus Agencia de Viajes. Ofrecemos viajes sencillos, familiares y grupales. Encuentra todas nuestras promociones en viajesaltus.com y síguenos en nuestras redes sociales. Llámanos al teléfono 6688-124233. Altus Agencia de Viajes. Porque nuestro nombre lo dice todo. Empresa socialmente responsable. Carga del Patrificio. Paquetería y carga del Patrificio. Transportamos confianza. Vence. ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cab. Contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las 24 horas del día. Unidades básicas y unidades de cuidados intensivos. Totalmente equipadas para su confort y seguridad. Llámanos al 6681-762261. O envíanos WhatsApp al 6688-854643. Ofrecemos el servicio de traslados en la ciudad de Los Mochis. Además, contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México, Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Visítanos en nuestra matriz. Lázaro Cárdenas, número 267 Oriente, Colonia Centro. Visita nuestras redes sociales o nuestro portal www.mendozacab.com.mx. En Mendoza Cab. Agradecemos tu preferencia. Regresamos con la información más relevante generada hasta el momento en Nova Radio Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Nova Radio Noticias. Seguimos disponiendo nuestro número en cabina, el 6682-662556. Para que usted nos haga llegar cualquier reporte en los servicios públicos que las autoridades tienen la obligación de llevarle hasta su casa, hasta su colonia o hasta su comunidad. En materia de servicios públicos, de agua potable, de drenaje, de alcantarillado, de alumbrado eléctrico o inclusive de seguridad. Está nuestra línea, el 6682-662556. Háganos llegar una foto, un mensaje de voz, cualquier video que tenga en lo referente y nosotros lo canalizaremos a las autoridades. Ya está preparada nuestra compañera Jessica Santiago con información generada el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Jessica? Muy buenas tardes. Coméntanos, ¿dónde anduviste? Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Permítanme informarles que pues el día de hoy se realizaron una serie de asambleas para la conformación de comités de bancos de bienestar del municipio del Fuerte. En este marco de ideas, la titular de la Secretaría de Bienestar Federal informó que a partir del 15 de mayo arranca los censos para el apoyo de madres trabajadoras. Si bien ya se cuenta con 270 mil mujeres beneficiadas, el censo se abrirá nuevamente del 15 de mayo al 15 de junio. El apoyo para madres trabajadoras es un programa de bienestar para apoyar a las mujeres que tienen niños de 0 a 3 años y que están trabajando, estudiando. La erogación es de 1.600 pesos bimestrales. Ariadna Monquiel destacó que acreditan que el trabajo en casa también es muy importante, por lo que también aquellas mamás que son amas de casa también son candidatas para este apoyo. La documentación requerida es la identificación oficial, acta de nacimiento del hijo, comprobante de domicilio, CURP de la mamá, del pequeño, un número telefónico, así como una carta de buena fe que señale que se encuentra trabajando. Mencionó que la carta de buena fe tratan de favorecer a aquellas madres que no tienen un trabajo formal y que por algún tipo de constancia, no de por algún tipo de circunstancia, pues no pueden generar una constancia de empleo de tipo formal. Finalmente, la titular de bienestar federal indicó que también hay una modalidad de este apoyo, la cual es para personas de 0 a 29 años que están en condición de orfandad, esto con el objetivo de beneficiar a aquellos jóvenes que tengan la oportunidad de estudiar a sí mismos. Escuchemos. El apoyo es 1.600 pesos bimestrales que se entregan a las mamás. Este programa tiene en padrón 270 mil beneficiarias, así es, y también dentro de este programa hay una modalidad de niños en orfandad. De madre, de 0 a 23, no necesariamente son niños, niños y jóvenes. Pues Jessica, sin duda una jornada muy importante de trabajo que se vivió en el vecino municipio del Fuerte con la conformación de estos comités para los bancos del bienestar. Tuviste también la oportunidad de platicar con el alcalde del Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, y pues sin duda esta visita de la titular de Bienestar Federal, Ariadna Montiel, sin duda pues se reportó con muy buenas noticias para los vecinos del, para los habitantes del vecino municipio del Fuerte. Así es compañero, pues déjame mencionarte que también el alcalde del Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, destacó que el Fuerte es el único municipio que cuenta con, que va a contar más bien a partir de hoy con cinco bancos del bienestar. Déjame mencionarte que no más, nada más un municipio a nivel federal se cuenta con un solo banco de bienestar por municipio y únicamente el Fuerte es el único que puede contar con cinco a partir del día de hoy. Así mismo agradeció que estaba muy agradecido por la visita de esta titular de manera federal, así mismo pues se contó con la asistencia del delegado a nivel estatal y también pues con la delegada a nivel municipal. Pues muchísimas gracias Jessica por la información presentada, seguiremos muy al pendiente de toda la información que surja en el pueblo mágico, en el vecino municipio de El Fuerte, que tengas una buena tarde. Muchísimas gracias, nosotros seguiremos reportando, bonita tarde. Déjame comentarle que la Secretaría de Turismo de Aome convoca a la ruta de motos acuáticas entre amigos. La titular de turismo en Aome, Verónica Medel Arce, informó que el próximo 14 de mayo se llevará a cabo la segunda ruta de motos acuáticas entre amigos. En esta ocasión la ruta será desde Topolobampo hasta San Ignacio. La partida será en el Club de Yates de la Marina en Topolobampo, se realizarán diversas paradas en ciertos puntos con un punto de descanso y el destino final será en el Club Náutico de San Ignacio, donde se realizará un convivio entre todos los participantes. Destacó que el objetivo es promover esta ruta, que se genere mayor turismo y se incremente la ocupación hotelera, y al final del día se refleje en una derrama económica en diversos sectores del municipio. Se han ido organizando en tiempos pasados, pero seguimos vigentes, y la verdad que estamos muy contentos porque este fin de semana es la segunda ruta entre amigos. De motos acuáticas en esta ocasión le toca el turno a la ruta de Topolobampo a la bahía de San Ignacio. Lo mejor de todo esto es que la ocupación hotelera está incrementando. Uno de los objetivos de llevar a cabo estas rutas de aventura que estamos promoviendo aquí en la dirección de turismo es incrementar la ocupación hotelera y obviamente que AOME tenga una derrama económica. La ruta, si bien es cierto, es en Topolobampo y va a la vía de San Ignacio, pues tenemos una ocupación hotelera para el día sábado, la cual se ha desimplementado, ya que hay muchos inscritos de Culiacán y de Guamuchin. Así que ese es el objetivo, que haya gente de fuera, que se aumente la ocupación hotelera y que se vea una derrama económica reflejada en diferentes sectores del municipio de AOME. Por su parte, el Teniente Mario Cosme Gallardo, Coordinador de Protección Civil en AOME, dio a conocer que ya se encuentra todo listo para que esta sea una ruta segura, a su vez que contarán con el apoyo de la Capitanía de Puerto de Topolobampo y los paramédicos de Zumba, de los servicios de urgencias médicas del municipio de AOME. Finalmente, Jaime Antonio Flores Urias, representante del Comité Organizador, recalcó que gracias a las dependencias como Protección Civil y Zumba, serán una ruta 100% segura y familiar. Los interesados pueden acudir a inscribirse a las inmediaciones de turismo en el municipio de AOME, ubicadas en Rosendo G. Castro, esquina con Vicente Guerrero, en la Casa del Centenario, aquí en la ciudad de Los Mochis. Únicamente deberán cubrir una cuota de recuperación de 350 pesos. Ahí está la invitación por parte de todo el equipo de Nova Radio Noticias. En más información relacionada con la pesca, con el mar, con el agua, ZEDECO AOME anunció el torneo de pesca en el Hitzamuri, a beneficio de sus pobladores. Esto con el objetivo de promover los campos pesqueros en un sentido turístico e incentivar la economía de dichas comunidades. De esta manera, la Secretaría de Economía del municipio de AOME, en coordinación con la Secretaría de Pesca del Estado de Sinaloa, invitan a participar en el primer torneo de pesca Hitzamuri AOME Fest, en dicho campo pesquero, el día domingo 28 de mayo, esto a partir de las 7 de la mañana. En este sentido, Héctor Ibarra Flores, el titular de SEDECO AOME, detalló que con este torneo, iniciativa del gobierno de Sinaloa, busca incentivar la economía en los campos pesqueros y atraer visitantes. El llamado que hicimos ahora es para promover un torneo de pesca que viene como iniciativa del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Pesca, de la licenciada Flor Emilia Guerra, y que es una invitación que se hizo a los municipios y que a nosotros nos pareció muy, pero muy atractivo poder hacer este torneo de pesca bajo este concepto. Es un concepto donde es un torneo donde se hace en los campos pesqueros y precisamente el objetivo que le vimos nosotros como Secretaría de Economía es abrazar este sector, pero junto con los, vincularlo junto con los sectores empresariales y con la gente aficionada a este deporte. Entonces, es un torneo diferente, es un torneo que se maneja en el mano. Bueno, la finalidad es llegar a un objetivo, aparte de la diversión y de la pesca, el objetivo es la convivencia y que estos destinos, estas áreas de campos pesqueros, pues sean conocidos sobre todo por la sociedad y por los sectores empresariales para que sean unos destinos más visitados. En este sentido, Gregorio Valencia, el subdirector de Pesca y Acuacultura de Sede Coahome, informó que las inscripciones ya están abiertas y tienen un costo de 3,500 pesos por equipo de cuatro personas en embarcaciones pequeñas e incluye gasolina, carnada, embarcación, guía de pesca y chalecos salvavidas con premios de 20, 15 y 10 mil pesos para los primeros tres lugares que saquen el pez más grande con la técnica de piola en mano. Este es un evento deportivo donde podrán participar en embarcaciones pequeñas, pueden ser locales o pueden ser foráneas. Este evento deportivo tiene como objetivo, ya dijo aquí el secretario, abrir los espacios para que el turismo de aquí de la localidad como foráneo pues vaya conociendo los lugares que tenemos aquí en la localidad. La inscripción de este torneo es de 3,500 pesos, los cuales, verdad, se les va a incluir a los equipos que participen, se les incluye gasolina, se les incluye carnada, se les incluye incluso embarcación y un guía de pesca. Hablando, verdad, de los aficionados a este deporte que no tengan embarcación o no tengan cómo trasladarla. Finalmente, Gabriel Algándar, el director de promoción económica de SEDECO AOME, informó que el evento es con causa y lo que se recaude será destinado para el beneficio de la propia comunidad del campo pesquero El Gitzamuri, que sin duda estas personas sí necesitan el apoyo de gran parte de la sociedad del municipio de AOME. Quieran visitar a los participantes. Algo muy importante que decía ahorita el secretario y Gregorio, el tema, hay gente que puede participar sin panga, allá va a haber pangas, simplemente hay que inscribirse, hay que registrarse, y ahí se va a haber todo gasolina también, la carna y todo lo que va a necesitar para la pesca. También se va a agregar un torneo de voleibol ahí mismo, en la playa, con gente local del Gitzamuri y los alrededores que se quieran inscribir. Ya hay unas instalaciones, ya hay una red para jugar voleibol, la gente practica voleibol ahí en la playa, y la idea es promover lo que se vive en Gitzamuri, lo que hace la gente en Gitzamuri como deporte, como pesca también, y también el tema de la causa que tiene también este evento, promover los destinos, pero también es una campaña de limpieza para todas las bahías, es muy importante. Déjeme comentarle que el día de hoy se vivió una Feria del Bienestar, evento que busca mejorar las condiciones de vida de las personas y ayudar a los más necesitados. Así lo dio a conocer Feliciano García. Los servicios y beneficios de la Feria del Bienestar que el gobierno de AOME lleva a las comunidades rurales y colonias populares son integrales y de toda índole. Estos tienen como objetivo apoyar a los sectores sociales más vulnerables del municipio, atendiendo las instrucciones del alcalde Gerardo Octavio Vargas Landeros. Esto de que la administración pública municipal se acerque a la ciudadanía. Así lo informó el secretario de Bienestar, Feliciano García Mendoza. El funcionario explicó que no solamente es eso, sino también procurar a través de este tipo de servicios que mejoren las condiciones y el nivel de vida de todas las personas. En estas ferias traemos lo que son los servicios del bienestar. ¿Por qué los servicios? Porque en bienestar no nada más es una despensa. Bienestar está también procurar que la vida tenga, digo, que la gente tenga un nivel de vida mejor. ¿Cómo? A través de la educación, a través de un empleo, a través de este tipo de servicios que es lo que venimos acercándonos. Traemos el programa de Cemex. Cemex, por ejemplo, es un programa muy interesante porque ese te da crédito, suena así como que a cemento. No, Cemex es un programa que se tiene en coordinación con Consturama y con la Salud del Pacífico, donde todo lo que ellos tienen en la tienda entra dentro de ese crédito. Es un crédito a la palabra y le puede servir a un carpintero, a un herrero, a un promero, a un electricista, a un albañil. Entonces, ese programa te puede ayudar a crear tu microempresa, a crear tu autoempleo. Entonces, de eso se tratan estas ferias. El de traerte, por ejemplo, la preparatoria abierta. La prepa abierta que ahorita cualquier gente te va a pedirlo para cualquier trabajo. Y aparte, eso te incluye automáticamente en la veja Benito Juárez. Ya tenemos información relacionada con el día de mañana por parte de nuestra compañera Karen Luna, que tiene muchos detalles que van a ocurrir a lo largo y ancho del estado de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, Karen? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy buenas tardes a ti y a nuestro auditorio de Nueva Radio Noticias. Así es, Ramón, pues en esta ocasión nos tocó traer información en materia de lo que fue ya que a lo largo de todo el día, pues hubo bastante. Sí, yo te traigo, Ramón, la agenda del día de mañana tanto para el municipio de aquí de Aume como para la sindicatura allá en el municipio de Culiacán. Te comento que está la convocatoria mediante del DIF Aume para los medios de comunicación para cobertura del curso Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Hijos de Jornaleros Agrícolas. Así es, Ramón, te comento que esto, asisten personas que tienen cuartería, sería el día de mañana, 12 de mayo del año en curso a las 9.30 de la mañana. Para todos los interesados, será en la sala de presidencias del sistema DIF de aquí en nuestro municipio de Aume. Se encuentra ubicado entre la calle Obregón y Niños Héroes y pues ahí está la invitación a todos aquellos interesados en este tema y de la protección de los derechos para niñas, niñas y adolescentes. De igual manera, pues recordemos que ellos también son parte importante del sector, parte importante de la sociedad y pues un sector a veces muy marginado lo que es el sector agrícola en cuanto a temas de concientización, temas de sensibilidad. Así que, Ramón, ahí está la invitación a todos aquellos interesados. Igualmente, en este mismo sentido, pero ahora nos vamos hasta la capital del estado, en Culiacán, que será en un horario de las 10 de la mañana. Tenemos la agenda de actividades de nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya. Será la presentación, Ramón Tecomento, del programa de Magicultura. Este será encabezado por la secretaria de Turismo, Estrella Palacios Domínguez, y el director de esta institución será Juan Salvador Aguilés Ochoa. Los alcaldes y alcaldesas de los pueblos mágicos, tanto de Cozalá, Mocorito, el Rosario, y pues claramente del alteño municipio del Fuerte, y los directores del Icacín e INAH en Sinaloa. Así que, Ramón, pues ahí está, de parte de la condenación de comunicación social y gobierno del estado de Sinaloa, el lugar para todos aquellos que gusten asistir a esta presentación del programa de Magicultura, será en el lobby del Teatro de Pablo de Villa Vicencio. Pues, Ramón, para el día de mañana se espera mucha actividad, tanto aquí en el municipio de AOME, como en la capital del estado de Sinaloa. Claro, nosotros estaremos muy al pendiente de toda esta información. Pues, Karen, sin duda, muy importante que el sistema DIF AOME esté trayendo estos cursos, estas capacitaciones relacionadas con la niñez y la juventud en los campos agrícolas. Hay que recordar los hechos lamentables que se vivieron pues hace ya algunas semanas donde pues varias menores de edad fallecieron en cuarterías aquí muy cerca, en Juan José Ríos, ya en los límites con Guasave. Sin duda, qué bueno que ya se estén tomando acciones pues para prevenir este tipo de lamentables sucesos. Karen, vamos a seguir muy al pendiente. Claro que sí, la Moni, pues es así como lo comentas, pues también es muy triste que se tengan que dar este tipo de hechos, como tú lo comentas, lamentables, para que se tengan que empezar a tomar medidas. Pero pues mejor tarde que nunca, qué bueno, enhorabuena al sistema DIF Sinaloa por estar trayendo todos estos programas, todas estas actividades a los niños, a las niñas, y claro también a los adolescentes del estado de Sinaloa. Muchísimas gracias, Karen, que tengas una muy buena tarde. Nos vemos el día de mañana en la edición matutina de Nova Radio Noticias. Así ya damos, nos vemos en la edición matutina y muy buenas tardes a ti y a nuestro auditorio de Nova Radio Noticias. Pues mire qué novedad, prácticamente media ciudad de Los Mochis se va a quedar sin el servicio de agua potable el día de mañana de las dos hasta las seis de la tarde. Esto debido a que mañana viernes doce de mayo la planta ingeniero José Hernández Terán suspenderá sus operaciones. Se va a generar un interruptor eléctrico general en estas inmediaciones, lo que ocasionará que se quede sin servicio de agua potable la zona norponiente y suroriente de la ciudad de Los Mochis a partir de la calle Madero. Mire, son más de 111 colonias de todas las ciudades de Los Mochis que se van a ver afectadas. Viñedos, Diamante, Jardines del Bosque, Tepeca, Foviste, Jardines de Fátima, Bacapule, Bachomo, San Francisco, Jiquilpán 2, Foviste 4, Lázaro Cárdenas, Miguel Hidalgo, Teresita, San Rafael, Los Reyes, Prados del Valle, Villa Owen, Morelos, Álamos Country, Santa Luz, Residencial Mallorca, Infonavit Mochicawi, Daniel Biul Ruelas, Siglo 21, Azucenas, Camelias, Prados 3, Jardines de Morelos, Nueva Revolución, Almendras, Girasoles, Las Cañas, Praderas, El Ejido, Morelos, Las Flores, Prado Bonito, Tulipanes, Canteras, todas las canteras de la 1 hasta la 5, Ampliación Santa Luz, Ampliación Santa Luz, Segunda Etapa, Las Flores 1 y 2, Virreyes, Bellavista, Primavera, Ayuntamiento 75, Daniel Biul Ruelas, Villa Owen, Prados del Valle, Los Pinos, Los Sauces, Libertad, Scali, no, 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 pues prácticamente media ciudad de Los Mochis se va a quedar sin el servicio de agua potable de 2 a 6 de la tarde, mientras que el resto de la ciudad estará con baja presión. Tome sus precauciones desde ahorita, más vale estar prevenidos. Nos vamos a una segunda pausa comercial, quédese en esta segunda emisión de Nova Radio Noticias. Este es el portal informativo de Nova Radio Noticias. Continuamos con lo más importante después de esta pausa. Nova Radio Noticias. Los Mochis, una ciudad llena de amistad. Celebramos 120 años de tener el impulso emprendedor. Los Mochis lo tiene todo. Gente creativa y hospitalaria que genera una mezcla de colores, sabores y belleza sin igual. Honramos tradiciones y forjamos amistades duraderas. En Sinaloa, la educación, la ciencia y la cultura son pilares del desarrollo de nuestra sociedad. A través de Confíe, en el Centro de Ciencias, se promueve y desarrolla la investigación educativa y fomentamos la divulgación científica y tecnológica mediante exposiciones, programas de capacitación en las áreas del conocimiento, actividades recreativas y académicas. Visítalo en Culiacán, Sinaloa. Gobierno con sentido social. ¿Tienes una emergencia médica? La ciudad de Los Mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales. Los expertos en atención médica con más de 24 años de experiencia en el mercado. Nuestro call center atenderá las 24 horas del día los 7 días de la semana para tu tranquilidad. Contamos con servicio médico a domicilio, enfermeros, médicos especialistas, traslado en ambulancia privada, laboratorio de análisis clínicos y muchos servicios más. Llámanos al 6688-1213. La línea de la vida. Le atendemos como usted se merece. Sambi Emergencias, su bienestar, nuestra prioridad. En Altus Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos empresariales. Contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado para que viaje seguro. Conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altus Agencia de Viajes. Ofrecemos viajes sencillos, familiares y grupales. Encuentra todas nuestras promociones en ViajesAltus.com y síguenos en nuestras redes sociales. Llámanos al teléfono 6688-1242-33. Altus, Agencia de Viajes. Porque nuestro nombre lo dice todo. Empresa socialmente responsable. PCP, tu paquete seguro va. PCP, tu carga segura va. PCP, por paquetería y carga del pacífico. Por toda seguridad. PCP, entregamos a tiempo. Por paquetería y carga del pacífico. Paquetería y carga del pacífico. Transportamos confianza. PCP. ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cab contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las 24 horas del día. Unidades básicas y unidades de cuidados intensivos. Totalmente equipadas para su confort y seguridad. Llámanos al 6681-762261. O envíanos WhatsApp al 6688-854643. Ofrecemos el servicio de traslados en la ciudad de Los Mochis. Además, contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México, Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Visítanos en nuestra matriz, Lázaro Cárdenas, número 267 Oriente, Colonia Centro. Visita nuestras redes sociales o nuestro portal www.mendozacap.com.mx. En Mendoza Cab. Agradecemos tu preferencia. Regresamos con la información más relevante generada hasta el momento en Nova Radio Noticias. Muchísimas gracias por continuar en esta emisión vespertina de Nova Radio Noticias. Los seguimos invitando para que acuda con nuestros amigos de Altus, agencia de viaje. Ellos tienen todo para que usted se la pase de maravilla en sus próximas vacaciones. Cuentan con paquetes verdaderamente accesibles en viajes a las mejores playas del mundo. Tours por Europa a los mejores precios o si usted se quiere consentir con un crucero, ellos son los mejores en la ciudad de Los Mochis. Así que visite las redes sociales de Altus, agencia de viajes y entérese de todo lo que tienen para usted en esta temporada. También puede visitar el portal www.viajesaltus.com. No deje pasar esta oportunidad y pase unas vacaciones de maravilla con los mejores. Usted puede llamar al 6688-1242-33 o enviar un WhatsApp. Ellos lo atienden las 24 horas del día. Y mire, ya está preparado Roberto Paredes con el mundo de los deportes. La sección deportiva es presentada por Paquetería y Carga del Pacífico. Transportamos confianza. Los deportes en Nova Radio Noticias. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de Nova Radio Noticias en esta emisión vespertina. Comentar, se cancela la pelea que iban a protagonizar el gran campeón mexicano Julio César Chávez en contra de otro gran campeón mexicano como lo es Eric El Terrible Morales. Esta pelea que inicialmente estaba pactada para llevarse a cabo el día 20 de mayo. Esto allá en Tijuana, en el Estadio Caliente, que es la casa del equipo de fútbol de los Cholos de Tijuana. Ante esto, ante que no se iba a poder jugar, perdón, que no se iba a poder realizar este evento el día 20 de mayo. Fue reprogramado para el día 24 de junio, pero el día de ayer Julio César Chávez tuvo una entrevista con el periodista deportivo David Faltelson y ahí dio la primicia de que definitivamente esta pelea se cancela por dos motivos. El primero de ellos es que el gran campeón mexicano está lesionado, ahorita anda malo de sus costillas y en esta función también iban a participar sus hijos. Pero lamentablemente, y es que para nadie es una sorpresa esto, que en los últimos años el hijo de Julio César Chávez, Julio César Chávez Jr. se ha visto inmiscuido con problemas con las drogas. Entonces parece ser que su hijo nuevamente ha regresado a las andadas. Además, inclusive se habla de que Julio César Chávez, no sé si lo metió o lo quiere de nueva cuenta que su hijo ingrese a un centro para adicciones y es que en los últimos años la carrera de junior se ha venido a pique por esto, por estas malas decisiones que él ha tomado en su vida. Es cierto que también su otro hijo Omar Chávez, el un poco más limpio, pero también ya de hace bastantes años perdido totalmente en el mundo de boxeo y comentó Chávez en esta entrevista con David Faitelson que ante estas circunstancias dijo, me bajo del barco. Esperemos que próximamente las condiciones estén dadas, que los tres estén en las óptimas condiciones y que este evento se pueda realizar porque claro, siempre aunque sea una exhibición, pero siempre va a ser un deleite ver a estos dos grandes campeones mexicanos por un lado Julio César Chávez y en el otro a Eric el Terrible Morales y claro, más que nada para la gente de Tijuana ya que el Terrible él es oriundo de precisamente de Tijuana, Baja California. Sí, incluso Roberto ahí con el junior de Julio César Chávez se rumoraba incluso que estaba en una clínica de rehabilitación acá en la ciudad de Los Mochis, luego fueron lamentables algunas publicaciones que hizo Julio César Chávez Jr. en redes sociales donde incluso pues dejaba muy poco que ver a la imaginación, entonces vemos como tristemente la carrera de este joven pues fue en declive Roberto. Y ahí sí que, ahora sí que su papá él siempre ha hecho lo mejor, pero él ha sido el que, ahora sí que como dicen no ha querido agarrar el reollo definitivamente, entonces ya es una persona adulta bastante grande y pues por más que su papá lo ha aconsejado, el junior todavía sigue haciendo de las suyas. Pues sin duda vamos a seguir muy al pendiente Roberto y pues muchísimas gracias por presentarnos la información del mundo de los deportes, seguiremos al pendiente. Buenas tardes. Déjeme comentarle que el día de hoy el gobernador Rubén Rocha Moya festejó a las madres de CEPIC como parte de los festejos del día de las madres, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya festejó con un desayuno a cientos de madres de familia, maestras y trabajadoras de la CEPIC de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, a quienes les reconoció este apostolado que representa el llevar la educación a niñas, niños y jóvenes de todo el estado de Sinaloa. El mandatario estatal encabezó estos festejos que tuvieron lugar en un totalmente abarrotado salón del CENTE 53, junto con la titular de la CEPIC, Graciela Domínguez Nava y el secretario de Administración y Finanzas Estatal, Enrique Díaz Vega. El gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que las maestras cultivan mucho el sentimiento de madre, porque a todos los alumnos pues los llegan a sentir como sus hijos. Felicitarlas mucho, desearles lo mejor. Yo pertenezco a su gremio, soy maestro y fui maestro de primaria. En los ranchos, cuando hacíamos las comedias, me tocaba poner bailables y yo no sabía bailar. Necesitaba tener alguna compañera maestra que me ayudara a poner los bailables, el Día de las Madres. Pero el Día de las Madres pues es una felicidad en los pueblos, en las colonias donde ustedes trabajan. Estoy muy contento por poderlas venir a saludar y felicitar y decirles, en la medida de lo posible nuestro, siempre vamos a estar de su lado, ayudándoles para que sean y se desempeñen de la mejor manera como tales. La maestra cultiva mucho el sentimiento de mamá, porque todos sus alumnos lo sienten como sus hijos. Y entonces ustedes son mamás muy tiernas que tienen esa sensibilidad para tratar a los niños. Por eso las queremos mucho, por eso las felicitamos. Del mismo modo, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rochamoya, acudió a los festejos del Día de la Madre, del DIF y del SATES. Y a decir, está así otra vez, es el SATES, el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. Acudió el gobernador a los desayunos organizados por estas áreas gubernamentales con motivo de los tradicionales festejos por el Día de las Madres. Acompañado por la doctora Eneida Rocha Ruiz, la presidenta del sistema DIF estatal, y por Enrique Díaz Vega, el secretario de Administración y Finanzas, el mandatario estatal convivió con cientos de madres de familia a quienes saludó personalmente entre cálidos abrazos y amenas conversaciones. En su mensaje para las invitadas, el gobernador destacó la importancia que representan las mujeres en su equipo de trabajo, en su gobierno y en general en la vida diaria, agradeciéndoles por desempeñar sus labores con responsabilidad, con entrega y con amor. Pues finalmente lo invitamos a que acuda con nuestros amigos de Clean Master Estética Automotriz, el autolavado más exclusivo en la ciudad de Los Mochis, que le ofrece los paquetes más completos y profesionales para el cuidado de su coche. Usted puede agendar su cita al teléfono 6681-621953. Visítelos, usted los puede encontrar en Facebook como Clean Master Estética Automotriz. Están ubicados por el bulevar Canutu y Barra, número 300 Norte, en la colonia Scali. Ahí lo esperamos. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Nova Radio Noticias. Vamos a seguir muy al pendiente de la información agrícola que surja en todo el estado de Sinaloa. Igualmente, muchas gracias por depositar su confianza en nosotros a nuestros radioescuchas. Gracias al equipo de producción encabezado por nuestro compañero Jesús Navarro y a la dirección general encabezada por el ingeniero Jaime Antonio Flores Urias por hacer posible una emisión más de Nova Radio Noticias. Yo soy Ramón Verdín, jefe de información de Nova Radio. Quédese con Gregorio García. Le hemos presentado la información más importante ocurrida hasta el momento. Continúe informado visitando nuestro portal www.novaradio.mx y a través de nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.